hola chicos como estan? espero que muy bien estarego hoy cuando voy a hacer un granja para el creeper bueno este es un creeper asi y un creeper y no tiene rachos y los creepers se asusta a los gatos porque les asustan a los creepers cuando tienen a hacer un rangel porque en cuanto a un creeper se asusta a los gatos vamos a armar 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 armar armamos armamos oye porque mi creeper esta muy lava porque esta muy lava ya vamos a hacer vamos a hacer mas... vamos a hacer mas... uu no 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 uu pobrecillo pobrecillo a los creeper ah espera puedo hacer arriba a los creeper se van a hacer daño 1, 2... 3... 1, 2, 3... 1... 2, 3.. qué me va a hacer las gaseas cuantos los puntos y porque el otro va a llegar abajo en la gira y avanza a un gato vamos a hacer el gato 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 y como ya el daño que hay como salgan los creepers esto yo lo vi esto yo lo vi como salgan ya no salgan gato porque te saliste pero el otro quiere salir pobresillos los creepers wow creepers pero ya creepers no salgan no salgan pero metete abajo tu muestete pero creeper metete abajo wow creepers como huyan los creepers bueno chicos me despido un saludo y eso es todo uy pobre se dio el creeper oye estoy haciendo el día y tengo a dormir un saludo eso es todo